¡Suscríbete al canal! 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 YEAH! OKAY! YAY! 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 Yo, man, what's up? The fuck? Nah, it's probably nothing. curse Okey-dokey whoo-hoo Here we G-A-A-A-A WHAT! Okie-dokey... I do- IIII are I being dumb ohho hyper ו�fascas uzdos No! 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 Baby, you are sexy. To my children! It's on my penis! Oh no! Oh no! Oh no! Come on! Come on! Eto, sono lavato, lavato! Here we go! Wow! Hello! Little Gary? Okidoki! Oh! Eto tutto, sono matato! Waaaaa! Ha 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 ha! Waaaaa! Stupid pieces! Not even that fucking cool! Waaaaa! 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 No! God! No! God, please no! Mama mia! Aaaaaa! No! No! No, God! Wasp! No! Aaaaaa! No! No! ¡Aaah! ¡Héndes go, Daddy! ¡Suscríbete a big ol! ¡Suscríbete a big ol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a big olsen! ¡Suscríbete a big olsen! ¿Puedes ver que la obligación de subir? ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Ay! ¡No, no, no, no! man you son Your son hey hey maybe you should calm down maybe you should — ¡Gol! ¡Bipo instantaneo! ¡Oh! ¡Waaa! ¡Mamma mia! Welcome to the Rift of Arcana. Enjoy your interdimensional stay. No, 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 no. Oh, I'm beat. Oh, my head. That's so nice. ¡Arioooooo! ¡Arioooooo! Eh? No. This is lots of fun. ¡Arioooooo! Ha ha haahaa! 幹lees Weehee! Help, 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 help. Oh, no! тебе ogre! No! You maniacs! You blew it up! ¡Damn you! ¡Damn you! ¡No! 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 ¡Bien! ¡It's Godzilla! ¡No! ¡Yegi! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Oh Where we from Ya Wah-ha Here I go Incoming We go No! No! Woa! Janine! We're all gonna die! Oh Oh Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, boy! ¡Look at that! ¡That's so so nice! ¡Hey, it's me, Fishy Boopkins! ¡The rarest creature of them all! ¡And my special ability is, you can play with my toys! ¡Oh, you have to get the toys! ¡Oh, ok! ¡I'll just wait here then!